y bien amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de free fire informativo queridos amigos bueno ya salió lo que sería la agenda semanal y bueno ya yo creo que como siempre digo yo creo que ya la vieron por ahí y bueno si no lo has visto que a tener videito para que podemos ver lo que ha salido en esta nueva agenda semanal bueno por ahí amigos el día miércoles vamos a tener descuento en lo que sería en océano depredador sería una tabla y toda playera con un tiburón ahí que se ve bien guay esto sería lo que estaría llegando el día miércoles vamos a pasar chicos al día jueves vamos a tener diamante royal lo que sería este skin del casca nuez que ya bueno ya la mayoría la ha podido ver y ya sabe cómo es esta incluso le mostró antes del canal pero que igual la podemos estar viendo mostrar pasando los chicos a lo que sería el día viernes vamos a tener tiendas de nivel donde va a estar llegando este skin de verano esta nueva skin de verano que podemos ver aquí en pantalla también va a estar llegando lo que sería un emote y que creo que sería del profesor cam y también vamos a tener lo que sería el objeto de colaboración que ya muchos obviamente se preguntarán y dicen es este la skin del auto McLaren es la colaboración con el street fighter no se sabe chicos muy bien porque obviamente a donde sabíamos era la colaboración con el street fighter después pusieron que es este el auto McLaren bueno hay que esperar al día viernes chicos el día sábado vamos a tener un descuento de incubadora de esta incubadora que está de la ump vamos a pasar el día lunes chicos nos vamos a tener bonos de incubadora donde vamos a estar por un diamante este por una recarga de un diamante nos van a estar dando ahí una piedrita roja con un pergamino por 300 diamantes y 500 diamantes y chicos para finalizar esta agendita semanal el día martes vamos a tener la legión revolución donde va a estar llegando la primera este la primera revolución y la revolución 2.0 van a estar llegando me imagino con descuentos o no sé hay que ver de qué manera van a estar llegando y bueno amigos eso ha sido todo el vídeo de hoy recuerda dejarme tu like suscribirte a este canal si te gustó el vídeo y nos vemos en otro próximo videito bye bye